que Cristo venga se desate una gloria Dios le bendiga a todos Gironelis de Mejía Dios le bendiga Génesis Pérez Méndez Brenda García Dios le bendiga a mi hermano José Luis de Persilvania Angelo Slimy Fernández Finn Dios le bendiga Slimy Oliver Félix Miriam Loreny María Luisa Joaquín Carlos Rincón Ana Jessica Pérez Dios le bendiga Dios le bendiga Isael Pérez Isael Pérez Jennifer Dios le bendiga Dios le bendiga a todos hermanos Dios le bendiga Juego Dios le bendiga desde Ohio desde Ohio mi hermano Gamaliel y mi hermana Catherine Dios le bendiga Santo es el Señor un saludo especial para ustedes reciban un abrazo del Padre el Hijo del Espíritu Santo como dice Gamaliel Santo es el Señor Jovenia Pérez Noelia Pérez mi fans número uno Fuego Fuego y verdad Dios le bendiga a tu hermanita bonita Fuego Yarisa dime vamos mañana para batalla Alta Gracia cuéntame dime Yarisota vamos para batalla y mañana amén amén que Dios bendiga mi hermana Jenny Jenny saludos a esos guerreros que te esperan que le bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos que le bendiga de manera especial a cada uno de ustedes me alegro que estén conectados a ti igual como sea si ella es mi hermana de sangre el mismo padre fuego es una muchachita que me hizo coger mucha lucha cuando era una diablita una demonita mientras más chiquita demonia a viajiste con su camino todos que le bendiga hermanos Jorman jorman andry jennifer duran Dios le bendiga joel tejeda le bendiga guerrerote juego Dios le bendiga judith disla de peña Dios le bendiga western power que se bendiga a nánico araujo carmen reynoso que se bendiga carmen y a víctor que nos vimos hoy en la actividad donde estábamos está bien fuego nos vamos mañana yarisa entonces fue temprano alabanza al señor Dios le bendiga y Dios le guarde amados Dios le bendiga y Dios le guarde amén santo santo es el señor Dios le bendiga y atentamente Gamaliel la hermana Katy o Catherine amén desde Cartagena Colombia Dios le bendiga a todos nada hermanos denle like al video suscríbanse al canal compártanlo y espero que se gocen con este testimonio amén de nuestra hermana Jenny ella estará contando parte de su testimonio y de toda la lucha que me hizo coger y como yo tuve que ir allá al Darío Contreras a sacarla porque ella quería morarse para allá después que le abrieron el casco amén pero ya Dios hizo la obra Dios hizo la obra y ahí está fuego están aquí vamos a darle candela eso entonces vamos a darle candela dale chip para darle llama sí esa es mi hermana muchos la han visto por ahí en actividades lo que pasa es que yo no la saludo ni en la actividad porque hasta ella le damos su rampiunlazo soy aquí eso en el espíritu no es que carne que sangre que ojos que bonitos que nariz a ella misma le damos su pinky winky salía como que no está ahí amén Dios le bendiga Dios eterno Dios de gloria Dios de poder te pedimos Señor que edifique las vidas a través de este testimonio habla Señor en el nombre de Jesús habla a cada hermano a cada guerrero por el poder de la palabra rompe cadena pudre yugo avergüenza al diablo en el nombre de Jesús aumenta la fe a través de testimonio Dios aumenta la fe en el nombre de Jesús de Nazaret Padre que entiendan que todavía tú eres Dios que hay poder en ti que hay autoridad que eres Dios que eres el mismo de ayer y el mismo de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor toda la gloria y la honra del Señor amén y amén amén santo es el Señor nuestra hermana Jenny le va a estar contando ya sabrá cuál será la introducción que le va a dar ayer yo le estaba dando un toque de lo que te hicieron en una iglesia que tú cantaste y ayer era un topo seguido por Chanito entonces ya sabes cuéntale si háblale a esos humanos bien compartan el video para que así puedan estar al tanto de lo que voy a estar hablando amén pues como dice mi nombre es Jennifer para mi vida pasada yo o sea siempre iba a la iglesia porque mi mamá era cristiana me llevaba a visitarla pero no tenía no tenía un punto o sea de que el pijo no me quedaba así porque yo iba a calentar un banco yo iba a visitar solamente entonces con todos los pichones ahí adentro qué pasa que yo fui bailarina de belly dance eso que bailan Shakira y gitana y todo eso y a mí me decían culebra yo me orgullo de que me digan culebra así porque era mejor que me movía te decían culebra a ti culebra este este entonces yo me orgullosa que me decían así porque yo era la mejor de la clase y que eso y que aquello incluso la profesora iba a llevarme a mí a ella a otro país para bailar y que entre entre alumnos y más ya que yo era la mejor íbamos a salir por el país para poder bailar y eso pues qué pasa que mediante eso yo en esa en esa en esa danza hacía muchas señas pero yo no estaba consciente de nada o sea yo no sabía que era una invocación o algo lo que son estas señas estas y otras que como bajando estas y bajando estas y algo así y le movíamos la mano así con la seña y todo esto también lo de Jesús también hay una una vestimenta la cual yo he visto en la iglesia que usa la danzarina la cual yo también usaba que se llaman alas de Izzy que se abotonan aquí se abotonan aquí en las dos mangas y usan uno como esto de batería y bailan así haciendo así moviendo todo eso así eso es una invocación a Izzy la diosa Izzy que también la conoce como la más allá como va a ser repíteme eso ahí mi hermano hablando de ocultismo repíteme eso repíteme eso que ni yo sé bien de eso repíteme eso hay una vestidura la cual la danzarina usan en las iglesias que se agotona aquí se agotona aquí y en las dos en las dos muñecas y usan unos palitos junto junto a la vestidura comienzan a bailar así y se abre y eso parece como una mariposa llaman a las de Izzy es una invocación a una diosa la cual también llaman la demás allá ella también es como no me acuerdo el nombre del esposo es como Osorio o algo así o Siris no sé Izzy y Osiris ajá y él él dice que él es la luna y ella la hace se llama brillante entonces es una invocación para ella es una invocación cada vez que uno danza y hace todo eso que se llama belly dance danza del vientre uno mueve el vientre así como una culebra entonces ¿qué pasa? cada vez que yo veo eso una saltada y me da como rabia porque ¿qué no entienden? y yo porque le explico le explico dicen que no que es una danza que yo se la hago con danza pero no es así no es el tipo de danza entonces ¿qué pasa? que llegó el tal tiempo de que como yo me esperaba que yo era una culebra porque me lo decían pues eso se pone una culebra también ¿qué pasa? que mis familiares no saben eso lo voy a decir aquí ya que se enteran por ahí en los comentarios yo me iba a llegar a prostituir me iba a llegar a prostituir este no lo hice me iba a llegar a prostituir lo era Jesús este y como dos semanas antes de yo hacerlo una mujer fue a mi casa y estaba hablando con mi madre y ella o sea quiso orar por mí me dijo que me estaban prendiendo vela justamente al lado de mi casa para que yo me prostituyera que tenían fotos mías en los altares para que yo eh verdad mi cuerpo y cosas así entonces yo lloré en ese momento así pero como que no le di mucha mente no le di mucha mente sigue en lo mío pues que pasa que yo seguía calentando un banco en la iglesia seguía visitando la iglesia calentando banco y en los míos dos aguas un pie afuera y un pie adentro como dice mi mamá qué pasa que en cada actividad yo caía endemoniada y Juan y un show todo el mundo reprendía pero no es nada y salía de espíritu un show y todo endemoniado hasta que conocieron a unas amigas de Colombia a la cual ven aquí en el país y me llevaron a una actividad de un predicador por ahí y caí endemoniado o sea yo estaba en las fradas arriba y decían decían que el hombre tan fuerte que cinco hombres no podían conmigo y tuvieron que bajar más hacia abajo en los pies del predicador es su espíritu seguro que lo cogiste a través de esa lanza a través de esa lanza hasta que cada seña era una invocación esto me va a caer bien no te lo voy a cortar sí porque a través de cada seña es una invocación a diferentes espíritus y quizás no solamente uno sino varios por eso no llegan todos entonces este nada yo caí endemoniada y me revolteé hasta que fui libre pues sea como sea fui libre los demonios salieron pero yo seguía con mi mundanalidad o sea yo no no decidí no es decir seguirle a Dios y que fui al mente sino como que iba avanzando más pero no como como un cristiano de ver y vale háblale un poquito más detenido para que yo entienda porque yo estaba haciendo una infancy en la danza o sea es bueno que tú le repitas a ellos lo que a ti te molesta tú dijiste rabia por eso es como un enojo por causa de la cosa de Dios que la cosa que tú hacías en el mundo que la estás viendo supuestamente haciéndola dentro de la iglesia o sea y mayormente o sea tú eres una muchacha de allá de la casa de los mina y tú no te movías en esa cosa rara o sea esos espíritus y ya que más que allá te pusieron culebra esos espíritus tú los recibiste a través de esa danza mundana ya que satana tiene como más énfasis y se desclina más a la música y al baile porque sabe que eso atrae al hombre y a la mujer exactamente entonces esta danza tiene como un ocultismo la usan para tranquilizar a las mujeres embarazadas pero en realidad están invocando espíritus están invocando demonios porque eso es lo que yo hacía a mí me decían que eso para la mujer embarazada cada vez que están desesperadas que se tranquiliza a ella pero no es una invocación para que como se dice presentarse a ese niño para que esos espíritus le caigan encima al niño y hay como un problema o sea que con esa danza se le dedican hasta los niños de las mujeres que embarazadas ok entonces yo con como para tranquilizar a las mujeres embarazadas y hemos pasado su brujería también a través de eso entonces la danza del diablo porque a mí no me dan con eso porque yo viví eso así que para afuera la candela todo eso y que la danza hay con eso otra gente con ese cuento conmigo no porque yo sé de dónde viene eso sé lo que provoca eso también entonces qué pasa cada vez que yo hablo de ese tema mucha gente dice que no que ustedes están mal porque hay las veces en el año 150 que dan con panderos y danza que esto y que el otro pero que no es esa danza esa danza es una invocación al mismo diablo entonces para qué vamos a tener el diablo en la iglesia si tenemos a Dios es como una imagen que yo vi por ahí que cuando no hay espíritu santo me tengo que seguir para hacer la danza entonces ahí no está Dios sí hay danzarinas que danzan hasta en licra en las iglesias en licra pantalón corto danzan en la iglesia se ponen una una faldita todos se despatillan y cantan y todo lo mismo los mismos ritmos que ellas sentían hacer en el mundo no lo hacen lo mismo yo lo expliqué hace un tiempo sí y tal vez del diablo yo del diablo esa danza que hacen de que la jovencita y de que una peña para acá y otra para allá y un despatillaje y una seña y una ala torrada una vestimenta eso no es de Dios se me dio porque yo lo hacía también que hable más al paso para que te entienda más lento hay insulina y los hombres haciendo cocote exactamente así porque cuando yo danzaba se paraban un recroche de jovencitos mirando y tirándole a uno así entonces ese movimiento llamaba la atención de mucha gente y es lo que no queremos porque nada que llama la atención es derrado de Dios amén exactamente amado bien para ayudar un poco a Jenny también ya que ella le está desglosando todo a función 180 kilómetros por hora esa clase de danza que están haciendo no es que decimos que las muchachas que danzan en la iglesia son del diablo no entiéndase esto no que las muchachas que danzan en la iglesia son del diablo no estamos diciendo que eso está amado y invoca carne como está escribiendo un hermano hay una hermana amén que el que hace algo para la carne carne despierta amén el que en todo el que siembra para la carne la carne se dará a corrupción entonces como dijo un hermano hay hombres que se quedan atónitos con eso los altares no son tubos de barra de discoteca pues uno está bailando no son nada de eso amén oiga hasta el nombre que le puse en ayer ni culebra santo es el señor amén entonces todas esas cosas que están entrando dentro de la iglesia es como dice hermana de nosotros tú el que viene de la calle no quiere ver la calle dentro de la iglesia porque eso no eso eso lo tenían allá afuera eso estaba en el mundo amén santo es el señor sí hermanita pues bien y también yo usaba una pañoleta enséñale la foto de cuando estaba bailando ok usaba una pañoleta la cual también tenía un significado ¿cuál es la que voy a enseñar? esa esa pero bueno es que yo ni pero esto era un demonio ¿y cuándo fue todo eso? yo no me di cuenta te la enseño ah ah pero con razón te decían culebra eso lo usan las igicias y la y la ¿cómo que se llaman? las gitanas ¿qué representa eso? miren a la culebra que murió ya ahora está la sierva esto tiene un ocultismo no recuerdo muy bien pero tiene esa moneda tiene un diseño raro como de dos rostros como pegados así y cuando yo quemé esa pañoleta yo hice un video y en el video podían salir yo veía como esos demonios que salían y un amigo me también lo pudo ver eso de esos espíritus que salían así cuando yo decidí dejar todo eso cuando tú decidiste dejarlo tú lo quemaste y tú veías espíritus tal vez eso no lo veía nadie pero lo veías tú porque tú sabías era así que te tenían entonces Dios te lo estaba mostrando Jenny que por qué te hablas tan rápido que hable lento Jenny tiene que estar nerviosa seguro habla lento habla lento calmado para que te entiendan yo vio yo vio yo vio yo vio yo vio no lento tranquila ahí bien miren vieron a a culebra ahí se estaba ahí subiendo con esa suena eso que tenía ahí ya dice cuando quemó su asunto de gitana ella veía espíritus como salían como salían en cuanto a eso y era tal vez Dios mostrándoselo a ella todos los espíritus que se encontrían detrás de eso si sigue como tú llegaste a ese satanismo o sea como tú entraste eso te gustaba estaba en tu sangre eso ni siquiera yo ni quería ni siquiera bailar eso fue una prima mía que ella sabe ver lindán lo vamos a decir con el señor y agarramos comenzando en una casa ahí y caberá ver lindán con una joven que iba a mi casa y ahí agarramos y me involucré y así fue que me enredé me enredé esa culera me envolvió me envolvió aún tengo guerra con esa culera que me la debe esa mía me la debe ah pero con razón porque tú me dijiste que te soñaste que quería hacerte guerra pues entramos entre los otros sabes chispa pues bien no y que que esa culera me están reclamando porque hubo hace como un año que se manifestó un demonio en mi casa de una persona y a través de ella me dije que yo soy una traicionera que yo que yo la abandoné porque yo le bailaba a ella y yo dije ahora te duele porque la adoro a Dios le dije así mismo y estaba boceando como loca y dije no que usted es mía que boceó traicionera sí ah pero cambiaste de verdad sí pero ahora ahora tú eres una decocotadora de culebra es mi hermana de sangre de parte del padre pero de igual forma es como se lo hubiera para Dios mi mamá fuego este pues que le digo este baile del diablo a mí no me acuerdo a mí no me acuerdo a mí no me acuerdo sí que si te dijo que antes tú le bailabas a ella habla de eso baile sí tú estabas ahí bien ah bueno hay testigos ahí te dijo tú me bailas traicionera tú me bailabas a mí bien déjeme explicarle la danza de David porque si acaso tú no tienes conocimiento de ese de ese tema la danza de David amado David danzaba cuando trajeron el arca de vuelta miren los hebreos no danzan como danzaba culebrita no moviendo la cintura y moviendo es culebrita es culebrita o sea no ella era cuando ella era culebrita o sea la verdad porque ella tú no baila cuando tú bailabas o sea los hebreos no danzan moviendo la cintura ni moviendo los brazos ni moviendo el cocote no 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 ellos no danzan así no ellos amado santo es el señor cuando David danzaba era con son con los pies ahora no puedo enseñarle porque no verán mis pies amén pero imagínense que era como algo así como saltando como saltar los niños amén saltando y era como David como David danzaba esa era la danza danza de alegría o sea que ni siquiera era una lanza que se entendría que era en el espíritu o en el espíritu no aquí en República Dominicana cuando uno siente que uno corre pero David era por alegría David danzaba por alegría saltaba con los pies o sea un gozo es como cuando un niño ve a su mamá de lejos que dice mami y sale a correr era como algo parecido que David sentía no era una danza que mueve el perrito y que moviendo el tracerito y subiendo no 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 eso no era ahí que todo esto es alto no no eso no era aquí amado no la danzarina de la culebra le danzó en el día del cumpleaños de Herodes y la hija le gustó más que la May con esa danza esa danza que atraen que seducen entonces sabemos que hay danzarinas que desconocen esto no tienen malas intenciones pero es algo que Dios no comparte entonces honramos tus buenas intenciones de llevar un mensaje dramatizado a través de un baile o una canción pero aquí no es no es lo útil no es lo que nosotros utilizamos estamos diciendo alguien que tenía del baile también tenemos una hermana que le llaman Alta Gracia que está en el grupo de la Biblia que ella también era bailarina ella era más bailarina profesional bailaba en los programas de televisión y ella sabe todos los que le gustan a los demonios los peinados que exigen los demonios la ropa que exige los demonios y todo ella también lo estuvo compartiendo conmigo tal vez un día también se la traiga que esa era esta era una culebrita esa era una diabla culebra si sigue exactamente danza de agradecimiento no es movida por carne sigue bien bien mis hermanos pues que le digo esa culebra esa culebrita ah bueno Stephanie también la es satanista era bailarina ya le bendiga Stephanie ¿cuáles espíritus se mueven ahí en esa danza de lo que tú conociste? ve hablando de lo que ella escribe Jenny eso puede provocar provocar algunos cambios en las personas y es que por más feo que tú seas tú vas a llamar la atención siempre siempre tú vas a llamar la atención por más feo que tú seas y la vecimenta la vecimenta que uno usaba también tenían que siempre de estar por aquí siempre por ahí y si era la vagina más también era mejor ¿por qué? porque el vientre tenía que creverse mientras se movía y si te dan cuenta el vientre se movía como una culebra así así se mueve una culebra una culebra ahí dentro tal vez por eso cuando yo sacaba demonios siempre se mueve el vientre así se pone una culebra ahí sal fuera y sale por la boca así esa culebra y fuego sigue cuando yo le puse la mano en el vientre comenzó y que no que te quema y pensó que la quemaba se oculta en el vientre lo que es aquí y aquí atrás se oculta yo no sé por qué yo le doy mi hermana mi hermana sabe de guerra espiritual yo nada más le traje para que del testimonio ver que ha corrajado pero ella está hablando de todo ahí sigue ahí muchacha sigue ¿dónde que se enconden? ¿dónde? ok con razón ella se indicó sigue pues bien este yo le puse la mano goceaba y se encondían y yo conoce pero yo le doy la gloria a Dios de que yo cada vez que veo como un demonio se manifieste después se enconde yo como que veo dónde que se enconde y cuando pongo la mano se manifiestan de nuevo así y todo eso pues esa culera también provoca después de que te dejan de atacar un tiempo te atacan el otro tiempo porque te reclaman y te exigen lo que tú eras antes hace como un mes hace como un mes se lo conté a la madre de Steven hace como tres días que yo sentía la culera en la madrugada como me pasaban por encima como me pasaban o sea algunos hermanos míos que yo no contaba eso algunos guerreros ahí me llamaban de la madrugada que todo se despierta cuando moraban me decían porque yo había una culera detrás de ti que estaba haciendo y yo decía que sí porque la vida pues ya la sentía que pasa que la última vez yo sentí una culera yo no podía mover me daba como un parálisis y la sentía me amarraba aquí me amarraba aquí me amarraba aquí y mi cuerpo se levantó hacia arriba así literal se levantó hacia arriba así mi cuerpo no es que me pintó mi cuerpo porque yo sentí cuando yo caí en la cama así es porque llega en sí o sea es porque yo reaccioné entonces ¿qué pasa? después de que pasó eso un amigo mío de los limones me llamó y me dice que yo no sé si fue yo que le dijo tuve una revelación como fue donde vi una foto mía en un altar que me estaban reclamando que me estaban prendiendo una vela ahí para que yo vuelva a ser la misma de antes y me dijo y después de eso saco el pago todo aunque yo no tengo no estoy muy feliz muy contenta porque se fue porque en cualquier momento puedes regresar así que mucho cuidado con todas esas señas que ustedes hacen todos esos bailes todas esas mímicas todas esas pantomias que ustedes hacen ahí que no son de Dios porque a mí no me van con esas muercas ni nada de eso amén amén yo voy a terminar con eso sí dile la repita a los hermanos que llegaron la parte de cómo tú hacías la seña o sea que hay bailes que expresan la seña demoníaca y son los que abren portales a que tomen control de esa vida y sobre todo los que arropan o también los que bailan a esas personas y dice Stephanie la de Satanista que a los demonios les gusta mucho la salsa y transmiten muchas cosas a través de eso salsa, merengue, el requetón y todas esas cosas esas son más de las cosas que más les gustan a los demonios para ellos introducir e infiltrar entonces tenemos cuidado en todas esas cosas yo les bendiga a todos porque me saluda Dios les guarde hoy no les saludo ni les repongo el saludo a los nuevos suscriptores que nuestra hermana está hablando no se olviden darle like al video compartirlo suscríbanse Dios les bendiga amén amén pues les repito a los hermanos que no que llegaron ahora estuve hablándole sobre que yo bailaba y el baile consisten en señas también aparte de mover el vientre consisten en señas con las manos que son estas de las dos manos hacen estas así se mueven así para arriba y para abajo son estas también y una que como bajando esta y esta algo así y bailábamos así se encondían también una vestura que se abrocha aquí en las dos muñecas y usan unos palillos como si fueran de batería a tocar la música y comenzan a bailar que son alas de Isis una invocación a la diosa del más allá de que la poderosa la estrella que más brilla la esposa la mujer de la luna del hombre ese que se cree de luna también es una invocación a esos demonios y lo usan como significado de tranquilizar a las mujeres embarazadas pero para transmitirle demonios al niño una niña que ya va ahí y también una invocación a un ritual ahí una invocación de demonios diferentes espíritus diferentes amén entonces cuando fueron a la actividad quedaste libre y te convertiste continuo aparecía ahora arriba no sé de arriba que estaba aparecía este a la culebra esa me decían culebra me decían culebra a mí por los movimientos que yo hacía y esta culebra a mí me iba a llevar a explotir y me también a vender mi cuerpo pero como yo llevo justo el tiempo yo llevo justamente dos semanas antes dos semanas antes y ahí fue lo que yo me puse de verdad firme y decidí buscar a Dios y dejar eso porque no sé si estuviera yo ahora me fue cortada usada maltratada tirada en una calle ahí estaba y yo buscándote para darte tu fuerza no, 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 para eso porque yo juego eh amén sí santo es el señor entonces cuenta cuéntale a ellos ya que ahora tú andas torturándolo a ellos cuando fuiste a la iglesia y lo que pasó allá muy detalladamente para que ellos entiendan sin 150 kilómetros por hora bien mis amados este yo este me invitaron a la congregación donde yo pertenecía antes una congregación ahí a dos amigos me voy a predicar y a mí a adorar eso fue por aquí cerca en San Luis en la entrada el principal me invitaron a cantar y yo después que le entregaron al predicador después que él terminó de predicar yo agarré el micrófono y comencé a adorar la alabanza que si tú la tú eres rey que performamos tus tronos lo performamos y eso ¿qué pasa? que esos jóvenes de esa iglesia de esa congregación tenían mucha sed de Dios porque como ellos me dijeron uno que nunca habían visto uno como una unción tan fuerte así que yo nunca habían visto eso ¿por qué? porque el pastor tiene mucha ética muy fino muy muy entonces ¿qué pasa? que yo estoy adorando adorando y adorándose veo como que hay un ambiente de adoración hay algo como un ambiente un poco cargado también y comienzan a danzar a danzar una danza todo rara que yo tengo el video por ahí eso va a decir a veces lo que publican su estado de Guasá no sé y que danzando y brincando y esto y yo abrí los ojos un momento y estoy viendo una que está como que no te cante un pedacito de la de la canción ¿cómo que dice? ¿cuál es esa? tú eres rey tú eres rey tú eres rey oye se están adelantando la que cae por la cabeza pues bien tú vas contando el ritmo de todo yo estoy adorando y cantando esa alabanza y ellos se van danzando una danza rara porque los demonios danzan y lo den lengua también fue alguna experiencia también y estaban estaban danzando danzando y yo no aguanté tanto la presión y solté el micrófono un amigo mío me acompañó a cantar mientras yo solté el micrófono ¿por qué? porque vi una joven que estaba haciendo una pantalla que yo no sé si quería la pintura santa que estaba en ella cuando era otra cosa y yo no pude me fui en lengua caminando caminando y yo no sé yo en el video yo no me envié en el video de olvidar como yo y yo no me di cuenta me dice eso que yo la señalé a ella así y comencé a hablar en lengua y hablando en lengua y hablando en lengua entonces ella se manifestó ahí pero ¿qué pasó? que el pastor dice que él no reda el diablo a pelear que él no reda a pelear que él no quiere el cuento con el diablo y nada de eso cada vez que hay un endemoniado en esa congregación ese día ellos lo agarraban y lo trancaban en un cuartico que se tranquilicen ellos ahí y yo el amigo mío me miraba pero ¿y esto es así? ¿cómo que van a salir? ¿qué pato leete? ¿qué pato leete? ¿qué deja que sus ovejas estén encadenadas y con una atadura del mismo diablo? porque se me enfrentaban que venía así como culebra aunque no sean culebra pero se me enfrentaban como culebra y yo cantando y cantando y cada vez se me enfrentaban más eran muy pocos lo que eran con el Espíritu Santo que lo que eran lo que eran endemoniados eran muchos endemoniados entonces al otro día siguiente fueron tres días de actividad fueron tres días al otro día siguiente yo voy a cantar y antes de entregarme pasó a coger mi micrófono y sé antes de entregarme a la jovencita quiero decir algo no quiero que contezca lo que pasó ayer porque es una falta de respeto yo no reto al diablo a pelear porque el diablo no es nuestro enemigo son amigos entonces ¿dijo el pastor? sí son amigos entonces el diablo y él porque si no son amigos son amigos se supone no sé no sé qué congregación es esa tuvo un amigo un amigo que no lo creyente en ese tiempo y él quiero que se cambió de iglesia a la sana doctrina porque es una congregación mundanísima que hay ahí mundana 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 que todas las niñas todas las jovencitas estaban en el metro y nadie se daba cuenta entonces el pastor pisoteó la gloria que había ahí y yo como que la canté canté pero los miembros se asustaron y como que bajaron entonces el pastor yo no me sienta mal tomó el micrófono cuando terminé de cantar y comenzó a cantar la misma adoración que yo canté entonces se paran todo el mundo y comenzan a brincar la vuelta en el altar ahí yo no soy de Hollywood también le hice la vuelta ustedes me están escuchando amado ustedes me están escuchando eso que cae la gente en demonia y no mejor se meten en un cuarto porque ellos no retan al diablo a pelear o sea ellos ellos se dejan hacer esto porque ellos no pelean que el diablo no es su enemigo y como le estaba diciendo ayer la iglesia que está por allá lejísimo que tú vas y si caen gente en demonia dicen que tú lo llevaste porque ahí nunca caen en demonia o que si cayeron ese día que tú fuiste fue porque tú lo llevaste no es que uno lo lleva es que ellos viven con ustedes y están ocultos ahí y se quedan con ustedes entonces si ellos quieren tener su diablo en su iglesia que lo tengan pero hay que agarrarlo por ahí hacer esa gente libre gente que no sabe que están atadas que están endemoniadas por pastores cobardes como esos que se creen dueños de la iglesia cuando viene a veces un brujo que está infiltrado en las iglesias un brujo que está ahí cuidando a su gente y cuidando a su demonio como pastor enseñando lo que él quiere pero dejando a la gente endemoniada entonces ustedes tienen que abrir los ojos en eso por eso es que estamos enseñando guerra espiritual para que la gente aprendan a hacer eso amado aprendan y puedan defenderse lleguen ahí en su espíritu sea libre que el primero que caiga sea ese ese que esté endemoniado oye que el diablo no es su enemigo porque lo que son cuñados no son suegro y nuero o marido y mujer que lo que son hay muchas cosas raras que yo he escuchado muchas cosas como es que si tú vas a una iglesia y caen endemoniados dicen que lo llevaste tú no barron aquí no pasa eso nunca aquí no pasa eso no pero ellos dicen que fue que lo llevamos porque ahí no pasa eso como va a pasar si lo tienen ahí pastores falsos enviados con una misión amén de tener todo su diablo ahí y tú el que se convienta se va a sentir en sus aguas porque van a hacer lo que yo le parezca todo amén y todo es con una ética supuestamente y todo la ética es buena pero aquí se obedece al espíritu santo y lo que el espíritu santo hace eso es lo que hay que respetar no sepa todo no necesita liberación ese pato no necesita que uno le pegue la biblia en la cabeza ese pato no necesita que tú le pegue la biblia pero de la pesada porque esta que tiene Jenny no duele no 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 esa no esa que tiene Jenny no duele hay que darle con el matavaca que es así de ese tamaño así con el matavaca en la cabeza y con la biblia mía que también es grande así dale Jenny por un lado y yo por otro así en la cabeza pam lo volvemos un sándwich le digo abre saque ese cerebro ahí y si saca ahí que bote la sangre mala que tiene bótala ahí entonces ahí le cosemos el cerebro y después le sacamos la cucaracha que tiene ahí adentro enviarla por satanás y si mueve esta cucaracha buena o la matamos después que se vaya le matamos un chacletazo está mata bueno tengas esto amado pues yo quisiera ir para también reprender a ese oye que aquí no no quiero que vuelva a pasar lo que pasó fue así que dijo que no vuelva a pasar que no vuelva a pasar